Hola, contestamos la 184-185 matemáticas segundo grado. Te invito a que veas la información y compartas este video a quien lo necesite. Suscríbete al canal, regálame ese poderoso like y dale click en la campanita de las notificaciones. En la página 184 aparece la rana vuelve a saltar. En la actividad 1 te dice que debes de trabajar en parejas. Jueguen de nuevo la rana y la trampa que se encuentra en la página 41. Así es que en esta página se trata de que la rana va saltando de acuerdo a lo que te indica de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Así es que en este punto número 2 te dice que completen la tabla según los saltos de la rana. Es decir, vamos a continuar jugando aquí, la rana va saltando, para ir formando las tablas de multiplicar. Aquí, si te das cuenta, te dice que brinque de 3 en 3 y empiezan con lo que es la tabla del 3. Vemos aquí el 3 y va brincando 3. Hacemos más grande esto y va brincando así. Si a 3 le sumas 3, te da 6. Si a 6 le sumas 3 más, te da 9. Si a 9 le sumas 3, te da 12. Si a 12 le sumas 3, llegas a 15. Si le sumas 3, 18 más 3, 21 más 3, 24 más 3, 27 y más 3 llegas al 30. Es decir, que puedes tú formar la tabla del 3 sumando de 3 en 3. Vamos a ver lo que es la tabla del 5. Y la tabla del 5 se va brincando de 5 en 5. Empezamos con 5. Si a 5 tú le sumas 5, te da 10, le sumas 5, te da 15, le sumas 5, te da 20, le vuelves a sumar 5, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Si te das cuenta, la tabla del 5 se va formando cuando vamos sumando de 5 en 5. Ahora vamos a formar la tabla del 6. Te dice que debes brincar de 6 en 6. Empezamos con el 6. Y si a este 6 le sumas 6, te da 12. Le sumas 6, te da 18. Le vuelves a sumar 6, te da 24. Si le sumas 6 más, te da 30, más 6, 36, más 6, 42, más 6, 48, 54 y 60. Si te das cuenta, para formar la tabla del 6, vamos sumando 6 a cada número que nos va dando. Entonces ya formamos la tabla del 3, la del 5 y la del 6. En el punto 3 te dice que completes el renglón del 6 de su cuadro de multiplicaciones. Y vamos a ver cómo es que lo hicieron estos dos niños. Ella dice que primero puso un número, o sea, puso los números, y iba añadiendo lo de 6 en 6. Es decir, que iba sumando. 6, le sumaba 6, le daba 12, más 6, 18, más 6, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Es decir, que iba brincando de 6 en 6. Vamos a ver cómo lo hizo este niño. ¿Cómo completó la tabla del 6? Este niño dice que primero puso el doble de los resultados del 3. Es decir, que este niño se basó en los resultados de la tabla del 3. Él se sabía, o se sabe muy bien la tabla del 3. Puso la tabla del 3, 3, 6, acuérdate que la tabla del 3 va aumentando de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Estos son los resultados. Lo que él hizo para obtener la tabla del 6 fue que sumó el doble, dijo 3 más 3 son 6. Después, ¿qué hizo? Del 6 tomó y dijo, 6 más 6 es igual a 12, que es este 12. Tomó el 9 y dijo, 9 más 9 es igual a 18, que viene siendo este. Después tomó el 12 y dijo, 12 más 12 es igual a 24. Y así fue formando la tabla del 6. Con los resultados de la tabla del 3, lo sumaba o hacia el doble, 15 más 15 era 30, 18 más 18, 36, 21 más 21, 42. Y así fue obteniendo todos los resultados de la tabla del 6. Si te das cuenta, te están enseñando dos formas de obtener la tabla del 6. La primera opción, que es ir sumando de 6 en 6, 6, 12, 18, 24. Vas añadiendole 6. O bien, puedes utilizar lo que es la tabla del 3. Sus resultados les va sumando el doble, 3 más 3 es 6, 6 más 6 es 12, y obtener los resultados basándote en la tabla del 3. Ahora pasemos entonces a esta parte que dice que comenten en grupo cómo completaron estos niños el renglón del 6. comentamos que uno se basó saltando de 6 en 6 y el otro utilizó la tabla del 3. Te preguntan aquí, ¿ustedes hicieron lo mismo o hicieron algo distinto? Yo fui sumando de 6 en 6 hasta completar la serie. Si tú lo hiciste de manera distinta, aquí pon tu respuesta. Recuerda que así no te cabe en tu respuesta. En el libro puedes utilizar tu cuaderno y escribir ahí la respuesta. Un paso más. Aquí te comentan cómo puedes calcular los resultados de multiplicar por 6 usando los resultados de multiplicar por 5. Es decir, que puedes utilizar también la tabla del 5 para obtener los resultados de la tabla del 6. Si tú eres de los que te sabes muy bien la tabla del 5, la escribes así. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Recuerda que la tabla del 5 va aumentando de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. O bien, si te la aprendes así, 5 por 10, 50, 5 por 9, 45, como sea. Necesitas entonces tener la tabla del 5. A estos resultados de la tabla del 5 le vas a sumar de esta manera. Al 5 le sumas 1. Al 10, al resultado de 10, de 5 por 2, 10, le sumas 2. El resultado de 15, de multiplicar 5 por 3, 15, le sumas 3. El resultado de 5 por 4, le sumas 4. Así sucesivamente. Si te das cuenta, va aumentando de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A estos resultados los vas a sumar. 5 más 1, ¿cuánto es? 6. 10 más 2, 12. 15 más 3, 18. 20 más 4, 24. Si te das cuenta, estos resultados es el resultado de la tabla del 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Entonces es otro truco que tú puedes utilizar. Si es que no te sabes bien la tabla del 6 y te sabes la tabla del 5, la escribes la tabla, le sumas así 1, 2, 3, así con forma descendente, luego sumas estos valores para obtener la tabla del 6. Pasando entonces a la página 185, te dice que la rana da brincos de 10 y de 9. En pareja vas a completar esta tabla. Vas a ir brincando, como te dice aquí, de 10 en 10, quedando así. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10. Listo. Esto estuvo fácil. Ahora vas a ir brincando de 9 en 9. Es decir, que vas a sumarle a 9, si le sumas 9, te va a dar como resultado 18. Si a estos 18 le vuelves a sumar 9, te va a dar como resultado 27. Y si le sumas 9 más, te va a dar 36. Y si a este 36 le sumas 9, te da 45, 54, 63, 72, 81, 90. Es una forma de obtener la tabla del 9. Y sumando de 9 en 9. Ahora, pasemos al punto número 2. Te dice que completes el renglón del 9 de su cuadro de multiplicaciones. Y este quedaría así. Te vas a la página 180. Y ahora vas a llenar el renglón de la tabla del 9, que sería este que tú ves aquí. Este y este. Posteriormente pasamos a lo que es el punto número 3. Comprueben que lo que hace María y Javier sirve para todas las multiplicaciones por 9. Resulta que María y Javier utilizan un método para poder saber cuál es el resultado de la tabla del 9. Vamos a ver cómo lo hicieron. Resulta que María dice que para multiplicar 9 por 6, primero multiplica 10 por 6. Es decir, que se basa en la tabla del 10. 10 por 6 son 60. Y a 60, que le dio como resultado de 10 por 6, le restó 6. Estos 6 que aquí usó, se los resta al 60. Y le da 54, que sería la respuesta de 9 por 6. Es decir, que primero ella dice 10 por 6, es igual a 60. Ella tiene el 60 y lo que hace es restarle este 6. Y le da como resultado 54, que es la respuesta de 9 por 6. Ese fue el método que utilizó María y Javier. Ahora aquí te dice que comenten en grupo cómo María y Javier multiplican por 9, utilizando este método, usando la tabla del 10. Veamos. Me traigo mi tablita que yo utilicé. Primero tienes que escribir la tabla del 10. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. Sucesivamente hasta llegar a 10 por 10, son 100. Ya tienes la tabla del 10. Ahora vas a restar. Resulta que el resultado que te salió, 10, 20, 30, 40, hasta llegar a 100, le vas a restar el número que multiplicaste. 10 menos 1, mira, 10, este 10, este 10 que te salió, le restas este 1. 10 menos 1 te da 9, que es el resultado de 9 por 1. Este 20 lo escribes aquí y le restas este 2. 20 menos 2 es 18, que es el resultado de 9 por 2. Este 30 lo escribes acá y le restas este 3. 30 menos 3 es 27. 9 por 3, 27. ¿Viste cómo se obtuvo el resultado? Vamos a obtener el siguiente. 10 por 4 es 40. Este lo escribes aquí y le restas el 4. 40 menos 4 te da 36. Este 36 es el mismo resultado de 9 por 4. Y así sucesivamente vas obteniendo los resultados basándote en las respuestas de la tabla del 10. Solo le restas el número que multiplicaste y te va a dar el resultado de la tabla del 9. Un paso más. ¿Cómo puedes usar los resultados de multiplicar por 5 para calcular los resultados por 4? Vamos a aprender otro truco. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados del 4 utilizando nuevamente la tabla del 5. Te traes la tabla del 5 y la escribes. 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, hasta llegar a 5 por 10 es 50. Después vas a restar de esta manera, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar a menos 10. Quedando así, 5 menos 1 te da 4, 10 menos 2, 8, 15 menos 3, 12, 20 menos 4, 16, hasta llegar acá. Si te das cuenta, estos números que te salieron son los resultados de la tabla de multiplicar. Observemos, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16. ¿Y cómo obtuvimos estos resultados? De la tabla del 5, 5 por 4 es 20, si yo le resto este 4, me da 16, que es la respuesta de 4 por 4. Apréndete estos trucos para que no te fallen las tablas. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que la compartas, que te suscribas al canal, me regales ese poderoso like y le des click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.